Al fin, muchachos, al fin jugó, al fin tocó jugar con esta dupla, que está rotísima. Vamos peladito. Tenemos 50% de daño, una locura, es mucho daño y sin barra. Y bueno, iniciando con Jansun también, se puede hacer combos así facheros, pero acá me cuesta un poquito más. No te asustes. Vamos a ver qué acontece con estos changos. Les comento, zapotos queridos, este domingo 7 de abril, este canal está cumpliendo 6 años. Así que hay una posibilidad de que haga un directo, no sé. No prometo nada. Y si me preguntan a qué hora, a partir de las 5, 5 y media o 6 de la tarde, horario Argentina. Dicho esto, y de paso, les pido que me comenten... Que me comenten, que me ayuden con el algoritmo de YouTube. Cualquier cosita, un puntito. Vamos a concentrarnos, chabón. Estoy re caliente, quiero jugar bien. Quiero jugar bien. Está re loco, te cuanchi. No, te vas a defender tan rápido. Salí. Este me va a complicar un poco, ¿eh? Agárralo, por favor. Sí. ¿Qué? Ay, me confundí. Bien. Te moriste, amigo. Ey, estoy jugando bien, ¿eh? Con Jansun me cuesta un poco más. Quan Chi, si lo sé usar. Es fácil usar Quan Chi. Uy. Así que si me callo, juego mejor. Sí. No, me faltó la finalización. No. 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 Un poquito más. Ahí no, yo. Bien. Creo que si lo engancho a este. Ay. Estamos, estamos bien, estamos bien. Bien. Excelente. No me hagas eso. Bien. Ah. No sale el coso. Muy bien. El imbloqueable. Eso, muchachos. Es una rotura. Vos le metes esa presión de triángulo, cuadrado de triángulo. O la presión que se te ocurra. Le tiras el poder imbloqueable gastando una barra. Creo que saca 10% de daño. No me acuerdo. El imbloqueable solamente. Es mucho. Y si tenés tres barras, listo. GG. Y contra el rincón, olvídate. Me pica la espalda. Ahí está. Que no sea un chicken dengue. Bueno, loco. Dejá. Me dejá ese combito. Sí. 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 Ay, pensé que le enganchaba el antiguero. Pará, se me está complicando un poco esto, ¿eh? ¿Por qué hago eso? ¿Me apuro? Ese antiguero que tiró. Mira. Me regalé. Fua, amigo. Está re loco, Quan Chi. Jansun también tiene muy buena presión, pero me cuesta. No lo sé usar. Se la dio un toque ahí. ¿Qué hace? ¿Por qué quiere tirar facha, Jansun? Vamos a matar al chaco. Listo. Le engancho un combo. Sí. Le engancho un combo. Meto Quan Chi. Y esto es Shishi. No, me equivoqué. Listo, amigo. No. Y presión con el bloqueable. No. Una locura. Este equipo. Muy buenos son, ¿eh? Imaginate si yo lo supiera usar bien, bien a los dos. Es una rotura impresionante. Impresionante. Bueno, muchachos. Ya le dije. Y se lo vuelvo a repetir. Por favor, comenten. Ya saben que con un puntito me ayudan con el algoritmo de YouTube. Ahora este me está complicando, ese guacho, ¿no? Quiero probar esa presión, pero... A ver si la puedo confirmar. Venga. ¡Venga! ¡Opa! ¡Opa! Te pudo la pelas este Johnny Si Un poquito de barra Que hago, que hago, que hago Agua ¿Se gana o no? ¿Se gana o no? No confío, yo no confío ¡Ah! No, me regalé Ahora sí confío, con esto lo mato Listo, imbloqueable Ya está No vamos a mezquinar No vamos a guardar barra La gastamos y aseguramos de agarrarla ¡Socu unao! ¡Socu unao! ¡Ojo! Ojo, ese es un lado ¡Opa! ¡Venicia! ¡No! ¡Oh, amigo! ¡Estoy re loco! ¡Estoy re loco! Me está gustando mucho, ¿no? Esta dupla Muy bonita ¡Buena el viejo! Estamos bien, estamos bien A ver si estamos grabando ¡Sí, papá! Estamos grabando ¡Uf! Me castigo re feo ¡No! ¡No! ¡Otro guanchi! ¡Ah! ¡Otro cabeza de rodilla! ¡Ya! Tengo dos guanchi y yo ¡Guarda! ¡No te asustes! ¡Me agarro! ¡No! ¡No llegó! ¡Opa! Si lo hago bien, lo mato Si lo hago bien, lo mato Bien, tu casa Tu casa, tu casa Tu casa, pedazo de gaucho ¡Toma! ¡No, no tenía! ¡No me salió con barra! ¡No mueras, guanchi! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Bien! 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 ¡Dio mío! ¡Dio mío! ¡Bien! Tu casa ¡Bien! ¡Ay! ¡Mirá vos! Si le hacía la presión En el rincón Convertido en guanchi Le iba a sacar Pero infinidad de daño Listo No la pensé de esa, ¿eh? La presión De guanchi Pero De Jansun Transformada a guanchi ¡Uh! ¡Qué locura! Bueno, a ver ¡Bien! 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 ¡No! ¡Oh, no! No, no te ves una guaya que cosa, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué chabón! ¡Bien! ¿Vieron? ¿Vieron lo que es eso? Justito Justito me agarra ¡Ojo! ¡Jota! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Murió! ¡Murió! ¡Ay! Justo le iba a tirar la patada ¡Re loca! ¡Sí! ¡No! ¡Eso no quise hacer! Quise hacer esto ¡Ahí está! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Opa! Conoce que La máquina hace buenos combos con Reins Vamos a ver, sí No, no te confundes Jansun, tal viejito Bien, vamos con chi, vamos con chi No confío Justo me solté la defensa dos veces Vamos, vamos, que no confío No me va a matar, eh Au Ah, tenía que brequear, amigo Sabía que me iba a agarrar eso Qué mal confirmé Ah, ya No puedo perder No No, 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 era presión Ahí Qué suerte, chabón Qué suerte Que me haya quedado así La jugué muy mala esa, eh Pero bueno Estamos ganando Es lo que Lo que vale Creo que todavía no perdí ningún round Así que Opa No, está re rugera esa Está cíndelo Está Qué haces Qué haces, Shiva Qué crees, Shiva No, no, no Vamos a jugar bien, dale Au No Hice cualquiera No No Bueno, ya la casi Pensé que la mataba Vamos a cambiar al lado Ahí está Repito, el invloqueable de Quan Chi Es una locura Qué tonto Ay, se quedó re duro Ay, ya Tengo mío Bueno, creo que lo mato A ver No Qué, no entendí nada Sí Hace cualquiera Pero no importa Se ganó Seguimos, seguimos, seguimos Yo igual sigo creyendo Que lo manejo mejor A Quan Chi Al peladiño Buah Creí que me defendí Vamos a jugar con Kaino Cómo voy a sufrir Cuando me toque Kaino Opa Te hago el Head Moncho Dale, loco Ahí está Pensé que lo agarraba No, amo Elío, elío ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno bastante bien loco bastante bien dejen su like muchachos en un comentario también por favor vamos vamos que se gana que a poquito no no tardé tanto ni tampoco lo hice tan rápido ya saben son personajes que no utiliza nunca que me están pidiendo bueno y jansun no se va a transformar en goro bueno ahí está esa patadita y hacer el que lo llamas tiene un timing que no lo practique tanto ay mira como me pienso tío cambiamos ahí opa me saco una banda de vida ojo salta así bueno lo matamos listo aparece con manchera nada con un imploqueable que locura última pelea contra el emperador vamos los pies vamos los pies vamos los pies a este no le importa nada lo el armor el impliqueable nada a ver bueno vamos a jugarla bien dale cerrado vamos a jugarla bien que no te asustes no se por qué no se porque no le seguí con guanchi no se por qué no se por qué listo, inbloqueable vaya un brazo, toma, no no llego, ahora si no, mirá el martillazo que me va a comer uy no llego como lo mato? ahí está buenísima chavales, buenísima espero que hayan disfrutado el video a pesar de que no hice wow los combos re locos me gustó mucho me gustó mucho manejar a estos PJs son muy buenos, no sabría decir cuál de los dos es mejor me parece más fácil de utilizar a guanchi y bueno, jansun cuesta sus presiones cuesta utilizarlo un poco más así que yo digo que más fácil de usar es guanchi si quieres usar a jansun es mejor me parece en presión y eso chabón eso, espero que les haya gustado nos vemos en la próxima como dije, quizás nos veamos el domingo si hay directo si si todo todo indica si no hay problemas nos vemos el domingo si no veremos changos por favor déjenme un comentario no no les cuesta nada ahí pum, un puntito listo, ya está ahora sí me voy retirando déjenme que otro equipo que otro team quiere que siga en la torre o si quieren que suba Mortal Kombat 1 no sé a mí me encanta el Mortal Kombat 9 es el mejor Mortal Kombat que hay eso no me discute nadie y me gusta subirlo así que vamos a seguir subiendo ahora sí me retiro besito besito chau chau